Hola Gizelógicos, soy David García y hoy os trae el canal la review del Jotafone 2, un smartphone que aunque lleva unos dos años en el mercado, sigue siendo una gran opción y ahora además a un precio muy bajo. Su principal punto a destacar, la pantalla trasera táctil de tinta electrónica. Pero antes, comenzamos con el diseño del smartphone. El Jotafone 2 es un terminal con unas dimensiones de 144,9 x 69,4 x un grosor de 8,95 mm. Su peso es de tan solo 145 gramos. Teniendo en cuenta que incorpora una segunda pantalla, su grosor apenas se ve afectado por este hecho. Cuerpo y body de construcción robusta y líneas curvas para adaptarse a nuestra mano. Eso sí, este teléfono tan solo está disponible en color negro. El frontal cuenta con la protección Gorilla Glass de tercera generación para proteger la sobresaliente pantalla de 5 pulgadas. Una delicia para la vista con panel AMOLED de resolución Full HD. En la zona superior tenemos el auricular, sensores de proximidad e iluminación y la cámara secundaria de 2 megapíxeles. En la zona inferior podemos observar que no contamos con botones capacitivos, sino que estos están integrados en la propia pantalla. En el canto inferior tenemos la salida de audio y micrófono para llamadas, junto con el conector micro USB con conectividad OTG para dispositivos de almacenamiento. El lateral izquierdo no presenta ninguna conexión ni botón, lo contrario que en el canto superior, con el conector para auriculares. A la derecha tenemos el control de volumen, que esconde la bandeja para una única tarjeta nano SIM. Por tanto, no hay hueco para tarjeta micro SD que permita ampliar el almacenamiento. Pero el plato fuerte viene al girar el Yodafone 2. Lo primero que destacamos es su pantalla táctil de tinta electrónica. Una propuesta muy arriesgada, pero que permite utilizar el teléfono con un consumo muy bajo. También tenemos la cámara principal de 8 megapíxeles con flash LED. Al ser un cuerpo unibody no es posible extraer la justa batería. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque su capacidad es de tan solo 2.500 miliamperios. La pantalla principal tiene una diagonal de 5 pulgadas, por tanto, un terminal fácil de transportar y cómodo de utilizar. El panel escogido es AMOLED, una gran representación de colores con una profundidad de 24 bits. Presenta la protección con reglas de tercera generación para evitar arañazos e impactos. La densidad de píxel es de 441 puntos por pulgada, para obtener unas imágenes de gran definición y rica en detalles. La pantalla trasera es de tinta Pearl, la generación por debajo la actual carta, con una diagonal de 4,7 pulgadas y de resolución 960 x 540 píxel. Aunque la densidad es de 235 puntos por pulgada, la lectura de textos sigue siendo buena y la tasa de refresco es de 8 cuadros por segundo. A través de la herramienta Jota Hub es posible configurar la interfaz de la pantalla. Con Jota Cover podremos cambiar el fondo, pero también con acceso a imágenes en Instagram o Facebook. En Jota Panel añadimos diferentes widgets, lectura de textos, llamadas, acceso a mensajes o correos electrónicos, etc. Para pasar de una pantalla a otra, solo tendremos que apagar la pantalla frontal con el botón de desbloqueo y girar el teléfono para desbloquear la pantalla táctil. Esta segunda pantalla permite jugar algunos videojuegos o lectura, entre otras funciones. El software de la cámara Google se adapta muy bien a las características del sensor principal de 8 megapíxel con apertura 2.0. La interfaz es muy sencilla de utilizar, con diferentes modos de captura, como la imagen esférica, realizando varias fotografías moviendo el teléfono. No faltan las posibilidades de la captura HDR para compensar la iluminación en nuestras fotografías. Para la cámara delantera contamos con un sensor de 2 megapíxel. Ambas cámaras graban video en resolución Full HD. Aquí os dejamos con algunas muestras. El teléfono corre bajo Android 4.4 con algunas funciones extra para aprovechar la pantalla tinta electrónica. Aunque es una versión algo desfasada Android, es posible subir hasta Lollipop con la actualización de la ROM. El terminal está configurado con un software Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2.2 GHz y GPU Adreno 330. Aunque ha pasado un tiempo desde el lanzamiento de este procesador, a día de hoy soporta sin ningún problema el habitual trasiego de aplicaciones y rinde bien en juegos. También gracias a los 2 GB de WLAN. La memoria de almacenamiento se queda en 32 GB sin posibilidad de ampliarla por tarjeta microSD. Conectividad con redes 4G haciendo uso de tarjeta nanoSIM. Además, soporte Wi-Fi W banda para aprovechar tu conexión Wi-Fi al máximo. Bluetooth 4.0 y conectividad OTG del conector microUSB. No nos olvidamos del GPS con AGPS y GLONASS y chip NFC para transferencia de datos. La autonomía es bastante limitada con los 2.500 mAh de capacidad. No obstante, contamos con la carga rápida, la pantalla tinta electrónica y el modo de ahorro de energía. La batería ofrece unas 4 horas de pantalla con uso medio del hardware, por lo que es posible que llegue a la jornada con un uso esporádico. Hasta aquí el análisis del smartphone Jotafone 2. Puedes hacerte con él a través de la tienda TomTop que encontrarás aquí abajo, en la caja de descripción. Junto con el análisis completo en nuestra página web. Si os ha gustado, pulga arriba y suscribiros para recibir todas las novedades del canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.